Habló Maduro contra Elon Musk, ¿o no? Dijo que Elon Musk le montó todo el ataque cibernético y parece que Musk le respondió, parece que hay una apuesta. A ver, póngame, ¿qué tiene? Este guión preparado desde los Estados Unidos de Norteamérica y desde la derecha mundial, Elon Musk, que anda todo asustado, Elon Musk, porque yo le dije, vamos a ver quién puede más, Elon Musk. Ahora anda asustado. Me dicen que está muy asustado, Elon Musk. Él es un criminal. Algún día se sabrá muchas cosas de Elon Musk. El que se mete conmigo, Elon Musk, se seca. Ahí está Maduro encarando a Elon Musk. ¿Cómo le decía Elon Musk? ¿Y de mí me decía Elon Musk? A ver, Musk. 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 Pan chorreo. Raúl, no pierdas tiempo. Te doy un consejo. En amistad cívica, no le digas al presidente que cambie su opinión. Te pierdes. No, pero te mete o altereta igual. Al PP no lo va a pescar. Habla con el compañero Campo. Ahí está la manija. Habla con Lautaro Garmona. Ahí está la manija. El Casillo manda, compadre. No, son mil oídos. Dense vuelta una buena corta. Se quedaron solos. Acá tenemos la posibilidad de lanzar este tema desde la perspectiva doctrinaria, como muy bien lo señala Axel, y hacerle entender al compañero comunista que es lo que defiende es una dictadura del proletariado que está no en su declaración de principio porque no tienen, sino que está en su ideología política. Es difícil que Jaime Araya a mí me planteen un panel de la edición que no se ha leído la ideología política del Partido Comunista porque está haciendo una alianza política con ellos. Entonces, bien raro que no sepa que son socialistas científicos, por definición, o hay que tener a Angel un poquito. Pero eso es lo mismo. Porque es, no voy a decir, es una lata para el televidente. Acá vamos los hechos concretos, para que lo entienda la señora Juanita que nos está viendo en la casa. El Partido Comunista está defendiendo una dictadura brutal por intereses que son propios del Partido Comunista. El dictador Maduro ordena detener a la principal líder de la oposición como si nada en televisión ni en cadena pública. Él le da lo mismo. Y cuando uno dice, él dice, es que es mi opinión. No es la opinión de Maduro. Él manda a Tarek Williams. Él designó a Tarek Williams. Tarek Williams era su mano derecha. Él hace y deshace con el Poder Judicial. Él hace y deshace con la Fiscalía. No es la opinión de cualquier pelagato. Es la opinión del dictador. Así de simple. Él manda detener a la líder de la oposición. Mientras Gabriel Elvore, lo único que hace es decir, no vamos a cortar relaciones con Venezuela. Y se lo pasean por ahí mismo. El embajador Camus lo traen de vuelta para acá y le vamos a seguir pagando el sueldo porque no vamos a romper relaciones diplomáticas. Esa es la verdad. Maduro no se insulta públicamente, señora Juanita. A todos los chilenos no se insulta, Maduro. Porque dice que la revolución que se está viviendo en su contra, ¿saben quién la armó? La armamos los chilenos junto a los peruanos. Porque nosotros entrenamos el 80%. A ver, lo tiene. Póngame lo que dijo Maduro sobre Chile y voy contigo, Axel. Perdóname, Pancho, me están apurando de arriba. Presidente Nicolás Maduro ofrece rueda de prensa. A ver. Están en el ataque criminal. Han sido capturados. En Nueva Esparta, por ejemplo, todos los que fueron capturados de los destrozos, todos vienen entrenados de Chile y Perú, centros de entrenamiento en Chile y Perú. Y regresaron, no son de Nueva Esparta, son de Estados orientales, de Sucre y de Anzuategui. Y regresaron al país hace 15 días. Con planes. O sea, Euge, ahora la culpa es nuestra. Pero si esto es de loco, ahora la culpa es nuestra. ¿Cómo no van a ir de afuera? Axel, a ver. Mira, a mí me gusta la historia de la idea. Creo que las ideologías hablan más de las personas y de los conflictos en nuestras sociedades que cualquier otra cosa. Justo hoy estaba repasando un texto de Marx, el ensayo sobre la cuestión judía que escribió, donde él habla de los derechos humanos. Y Marx dice que los derechos humanos son una construcción de la burguesía para sostener el sistema capitalista. Porque son derechos individuales que lo que permiten es la persecución del interés y el egoísmo de cada una de las personas y por lo tanto van a llevar necesariamente a una estructura de explotación y de opresión de unas clases sobre otras. Entonces había que deshacerse de los derechos humanos fundamentales. Y se cita, y cita en el texto, la declaración, ¿no es cierto?, en tipo de la revolución francesa, cita la constitución de Virginia y otras cuestiones más. Y él dice que los derechos humanos son un invento de los capitalistas. Los marxistas no creen en los derechos humanos, salvo, y por eso lo de Carmen, que es que nunca ha creído en los derechos humanos, salvo si los pueden utilizar como instrumento de poder político para ellos. Y eso es lo que explica... Para la infraestructura. Y eso, exacto, y eso es lo que explica, salvo si sirven para la revolución, como argumento para la revolución. Eso es lo que explica esta supuesta incoherencia de la izquierda chilena en materia de derechos humanos. Son instrumentales, ellos no creen en los derechos humanos, como aparentemente el Instituto de Derecho Humano en Chile tampoco. Porque son una construcción liberal. Son una construcción liberal de la burguesía y del capitalismo. Eso es punto uno. Punto dos, para ir al tema migratorio. Punto dos. Hay un riesgo que nadie está tematizando hoy día de lo que está pasando en Venezuela. ¿Y qué es el de una guerra civil? Yo quiero llamar la atención sobre este punto. Han trascendido informaciones, a mí me han llegado, de grupos de las Fuerzas Armadas que ya no estarían obedeciendo y se estarían descolgando. No sabemos cuántos son... Pero esa data que te está llegando es buena fuente. Es buena fuente. Es buena fuente. Ahora, no sabemos qué va a pasar. Tal vez no hacen nada, tal vez lo logran suprimir rápidamente. Pero si efectivamente se separan grupos importantes de las Fuerzas Armadas, mandos medios y bajos, tú lo que podrías tener es una guerra civil en Venezuela. ¿Ok? Y si tú tienes una guerra civil en Venezuela, yo creo que los cálculos de 2 millones de repugnados te van a quedar cortos. ¿Ya? Porque claro, por la defensa de la democracia, los venezolanos están dispuestos a dar la vida y por la defensa de la libertad, ¿no? Frente a este dictador. Y obviamente, si eso llega a ocurrir, no nos olvidemos que esto también es un conflicto en un contexto más amplio de la segunda guerra fría que estamos viviendo entre Estados Unidos, Occidente, China, Rusia e Irán, que están detrás de Venezuela. Como en su época estuvo la Unión Soviética detrás de la Unidad Popular y está Estados Unidos detrás del otro lado. Esto, de alguna manera, tiene similitudes con el pasado. No es lo mismo, pero tiene similitudes. Así que pongámonos en ese escenario también, que tal vez no es el más probable, pero pongámonos en ese escenario. Porque el gobierno de Boric, como bien decías tú, podría enfrentarse a una catástrofe migratoria de la que ni se imagina cómo va a salir, si es que eso llega a ocurrir. ¿Eric Campos? Yo creo que... No sé a rato si estoy en un seminario de marxismo o qué, pero puedo colaborar en eso, mira. Yo, lo primero, si me permiten, 10 segundos para decir cosas que acá hubo un fake que metió el señor Axe. No, pero ya, pero si te escucho con atención profunda, mira. El fake que metió que el Partido Comunista Alemán está proscrito es mentira. No, lo proscribieron en el pasado. Dijiste eso, dijiste. Bueno, ahora sácate el pillo, está bien, está bien, está bien. Se proscribió en el pasado. Después yo pido... Ya, ya, ya. Después yo pido... Después lo corrige, después lo corrige. Yo estoy mintiendo. Después se dijo que el Partido Comunista manda a Gabriel Boric. Yo le quiero decir... Eso es mentira, un poquito de honestidad intelectual. ¿Quién es el ministro de Hacienda que manda en Chile? ¿Marcel? No es comunista, ¿no? Al menos que usted piense en la casa las cosas que le dice esta gente. No es comunista. El ministro de Economía, ya, que si pincha algo en Chile, bueno, es Grau. Tampoco es comunista. La ministra del Interior... Ya, porque Gabrielito... Ese tiene otro problema. Gabriel, tú conoces mucho la concertación y a esa gente... Pero si Grau no lo conoces, nunca lo he visto. De nuevo, él está muteado a la emparte. Gracias. Bueno, el Partido Comunista no manda a la coalición. Es parte de una coalición, eso sí. Es parte de esta coalición y si a alguno le da vergüenza, eso bueno... Tienen que definirse, pero mira, yo quiero colaborar con dos cosas. Como soy materialista histórico, lo primero es que el Partido Comunista de Chile surge como una estrategia del movimiento... Déjame dar a mí también la lata a 20 segundos. Pero si no le he hecho nada... El Partido Comunista de Chile surge en 1912 como Partido Obrero Socialista. Se cambia el nombre en 1922 y surge en un contexto social específico. La matanza de la Escuela Santa María, la matanza de la Plaza Colón, cuando el ejército de esta gente, que defendía los intereses que esta gente defiende ahora, del gran capital, mataban a los trabajadores por organizarse. Los comunistas luchamos para que esta gente no se apropie de la plusvalía del trabajo y por lo tanto usted tenga mejores salarios. Por eso votan contra el salario mínimo. Pregúntele al hermano cómo votó, al hermano de Axe, cómo votó por salario mínimo. ¿Cómo votaron? En contra, en contra votaron, en contra. Porque a la derecha le interesa defender los intereses de los grandes capitales. Bueno, eso sería mi minuto de ideología. Diputado Araya y el senador, me pongo esta pasadita por acá y me voy acá donde... Gracias Gonzalo. Yo solamente quiero reivindicar lo que pasa en el norte. Quienes hemos pagado la cuenta de la oleada migratoria somos la región de Antofagasta, yo soy diputado de la región de Antofagasta, entonces quiero aprovechar... Habló Diego Ibañez sobre eso, ¿no? Que el presidente Luis Alberto Arce, presidente de Bolivia, tiene un tremendo problema con sus cargueros de petróleo en Arica y está pidiendo desesperadamente que Chile le solucione el problema. Yo creo que hay que solucionar el problema, pero el presidente Arce tiene que comprometerse a que va a permitir las reconducciones. Es decir, gente que viene desde Bolivia, que son venezolanos, que entran al territorio nacional, nosotros los podemos devolver a Bolivia. Creo que no aguantaría una explicación que nosotros resolvamos este problema grave que tiene el presidente Arce pidiendo ayuda por redes sociales a Chile, a cambio de nada, solamente de buena onda, porque el ser el mejor portado del barrio tiene puros problemas, lo hemos dicho durante muchos programas. Venezuela se reyó sistemáticamente nosotros, tengamos relaciones diplomáticas porque así podemos extraditar, su constitución es el librito chiquitito, prohíbe la extradición de los criminales que mataron a Richard Orogea. Con Bolivia mantengamos las buenas relaciones, todo para Bolivia. Y cuando nosotros decimos, vamos a reconducir a quienes ingresan por su territorio, no, entonces hoy día tenemos la posibilidad, y ojalá en esto el gobierno no se equivoque, no le resolvamos el problema hasta Bolivia hasta que se sienten a la mesa y acepten firmar papelito, papelito con Bolivia, que si entra gente por la frontera de Bolivia hacia Chile, particularmente en mi región de Antofagasta, ellos van a permitir que nosotros digamos, sabe qué caballero, devuélvase, porque a eso le da sentido a tener a los militares en la frontera, haciendo todas las tareas de control. ¿Dónde fracasamos? En que no hay cómo devolverlo a Bolivia. Entonces acá tenemos la oportunidad histórica, yo espero que en esto la Cancillería no se equivoque, no sigamos siendo los niños más educados del barrio, porque eso, la verdad, las cosas que nos han traído puros problemas, y yo quiero señalarles, como antofagastino, que en la región de Antofagasta, Antofagasta, Calama, esto es un desastre, hemos pagado la cuenta, crimen organizado, es para un programa completo. Pero en esto, señores del gobierno, por favor, no se equivoquen. Perdón, diputado, ¿qué dirá en esa misma línea la Sociedad Nacional de Agricultura, espero no tocar ningún interés acá al frente, respecto de lo que acaba de decir el diputado, porque es muy interesante saber cuál es la mano de obra que usan los grandes agricultores en Chile. Extranjeros. ¿Y de qué país? ¿Y de qué país? De Bolivia, y en su mayoría, irregulares. Dos pájaros de un tiro, aumenta el salario de los trabajadores chilenos y chilenas si nosotros reducimos el ingreso extranjero, así que en eso yo espero que todos los que se escandalizan... Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Senador, y me paso para acá, Axel. Sí, Gonzalo. Primero concordar... Señor Walker, disculpe. Concordar la OEA, una vergüenza que actúe por unanimidad y no por mayoría, porque sabemos lo que pasó, lo que va a pasar, y eso era previsible. Por tanto, vergüenza. Vergüenza que el gobierno de Chile en un momento se plantee que va a romper relaciones y finalmente la rompieron del frente, la rompió Venezuela. Por tanto, hay que ser muy enfático en esto. Se rompen las relaciones con Venezuela y eso tiene que ver con que se cierra absolutamente la frontera, el mandar divisas se cierra absolutamente, porque hoy día no resiste una ola migratoria. Y concordar también con Axel Kaiser respecto de ese plan que hoy día está surgiendo respecto de una guerra civil. Yo creo que ese es propio Maduro el que quiere la guerra civil, porque Maduro tiene un plan A y un plan B. El plan A es perpetuarse en el poder y si es que eso no resulta, lo que pasa es que el Saler lo tiró por la culata porque la gente está saliendo a protestar, pero su plan B es irse a Turquía. Ese es el plan B que tiene Maduro hoy día y que está siendo hoy día, digámoslo, empujado por toda la crisis social que está teniendo. Pero el plan es irse, pero estando en el poder. Por eso que era importante ganar la elección, sea lo que sea, pero claramente hoy día no hay que ser experto electoral para darse cuenta que las actas están siendo manipuladas en Venezuela. Axel. Solamente reiterar, el Partido Comunista Alemán fue proscrito y prohibido en 1956 por el Tribunal Constitucional Alemán, plena democracia en la República Federal Alemana. Yo no dije, yo dije que había sido en el pasado, pero ocurrió. Ese es punto uno. En Ucrania, Letonia, Lituania, proscripción. Uy, puras democracias, son un modelo. Ucrania no es un modelo. Eso, no, un modelo. Ucrania es un modelo. Detonia y Estonia están en la Unión Europea. No, impresionante, impresionante. Segundo punto es, miren, si realmente queremos ayudar a la gente más pobre en Chile y a la gente que está sufriendo, especialmente después de 10 años, porque Bachelet destrozó el país con sus reformas económicas y otras reformas, llevamos 0,6, crecimiento per cápita en la última década, aparte de bajar impuestos y hacer un montón de otras cosas. Efectivamente, tú tienes toda la razón. Bueno, hay que cerrar el tema migratorio porque a mayor oferta de trabajo caen los salarios. Esa cuestión es obvio. Antes nos decían que éramos fascistas por decir eso. Cuando 10 años atrás decíamos que había que tener ojo con la migración. O 8 años atrás. Eso es lo primero. Segundo, en vez de tener un salario mínimo, puedes tener un ingreso mínimo que es distinto, donde tú suplementas el ingreso de las personas. El salario mínimo, lo que pasa, lo explico en mi libro El Economista Callejero, que lo voy a leer todo el mundo, el salario mínimo lo que pasa es que te pone un máximo de productividad en la cual tú eres contratable. Entonces, si tú no superas productivamente la obligación que la ley le impone al empleador, que sobre todo son pymes, porque las grandes empresas prácticamente pagan más que el salario mínimo. Entonces, si tú le dices a la gente que usted no puede ofrecer su servicio de trabajo, en el fondo le estás diciendo eso, porque su productividad es menor que lo que establece la ley, los dejas desempleados en la informalidad. Entonces, para eso es mejor complementar el ingreso con transferencias, hay que ver la política pública. Con otro tipo de incentivos. No es una buena idea y no es por los grandes capitales. Yo estoy de acuerdo además con una cosa que se dijo ahí. Efectivamente hay intereses corporativos que quieren migración abierta y descontrolada. O sea, eventualmente, no creo que hoy, pero la hubo acá, porque les beneficia tener manos de una parata. Pero si, oye, los liberales siempre hemos, lea a Adam Smith de la Riqueza de las Naciones, siempre hemos estado de acuerdo con la idea de que grandes intereses corporativos y económicos también conspiran en contra del público, en su beneficio. ¿Y cómo lo hacen? Se coluden con el poder político para sacar leyes a su favor. Entre otras cosas, fronteras abiertas para los inmigrantes. ¿Quiénes lo más lo han promovido vienen de la izquierda? Bueno, no hizo opinión. A ver, Gabriel. Ahora están trabajando en la empresa. Aguanta un poquito, diputados. Gabriel, y después búscame las declaraciones de Diego Ibañez sobre... Téngamela, Ale, en parte. Bueno, mira, yo creo que aquí se ha hablado del sueldo mínimo como si fuera la panacea. En realidad, el sueldo mínimo es lo que perjudica finalmente a las pymes. No perjudica al gran capital. Sí, pero te voy a explicar una cosa interesante. ¿Sabes cuánto es el sueldo mínimo en Venezuela? 130 bolívares. Al día de hoy, 3,5 dólares. No, ahí nomás lo vamos a dejar. 3 dólares, la gente sabe lo que son 3,5 dólares. Yo creo que nadie vive en ninguna parte con 3,5 dólares, más una hiperinflación que ya no se puede medir en Venezuela. Pero más allá de eso, fíjense que me llama la atención... Yo aquí, Axel, hizo un punto que no es menor. Si tenemos una guerra civil en Venezuela, y Jaime Araya, diputado de Antofagasta, también lo dice a propósito de Bolivia, nosotros debiésemos ser mucho más duros con Bolivia. Bolivia tiene obligaciones desde el Tratado de Paz de 1904 con nosotros, y por lo tanto nosotros deberíamos presionar. Pero lo que me llama más la atención es que frente a este desastre que estamos viendo aquí atrás, en la foto que se ve detrás de Gonzalo, es que, fíjense que Monsalve hoy día habló que se juntaron con la ministra del Interior, que se juntaron con el subsecretario de Defensa, y que ahora van a reforzar la frontera diciendo un sistema de control biométrico que es importante para la seguridad y que permite el registro de huellas dactilar, identificación y voz de ciudadanos que ingresan al país. Vamos a aumentar los militares en la frontera norte, más infraestructura y recursos de tecnología en la zona. ¿Qué han hecho todo este tiempo? Yo le pregunto si se... Perdonen, pero... ¿Qué han hecho todo este tiempo? ¿No te acordáis, Gabriel? ¿Al par delante? O sea, lo que vamos a hacer es subirle el volumen al perifoneo, eso es lo que vamos a hacer. Porque, de verdad, o sea, esto es lo que hace un año, más de un año, el gobierno comprometió en la frontera. Jaime lo puede saber. O sea, esto es lo mínimo que se puede tener en la frontera. José Antonio Calde decían que era un fascista cuando decían que había una frontera. Éuge, búsqueme, por favor, búsqueme, a ver, búscame las declaraciones, búscame las declaraciones, porque el diputado de vosotros ya se estaba agarrando la cabeza. Vamos a escuchar a Diego Ibañi y voy contigo, Raúl. El día uno que asumió el presidente Boric justamente para que las fronteras sean lo más seguras posible y, por cierto, las personas que hoy están solicitando algún tipo de cobijo en Chile porque en otros países hay crisis sociales, políticas y de derechos humanos, por cierto que el presidente Boric va a estar abierto a esa reflexión y a acoger a quienes lo requieren. No, no, no. Pero, a ver, a ver. Habló en nombre del presidente Boric. ¿Puede decir una cosita? Habló en nombre del presidente Boric, pero era como... ¿Es como vocero el presidente Boric? Sí, pero era como media de Miss Universo, ¿no? Como, a ver, diputado. Bueno, vamos a ver.